Las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia llevarán a cabo las entrevistas a los candidatos. A ocupar cuatro cargos de consejeros honoríficos y el de comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, tras la muerte del consejero, Carlos Alberto Bonin. Para ocupar estos cargos, son 29 los aspirantes que serán entrevistados por los integrantes de dichas comisiones en el Senado. El formato de comparecencia contempla hasta cinco minutos para exponer su idoneidad. Posteriormente los senadores se turnarán para hacer dos preguntas. En la primera se realiza un cuestionamiento planteado por la sociedad civil y la segunda corresponderá al planteamiento de un caso práctico. Después de ello, los legisladores integrantes de dichas comisiones podrán hacer cuestionamientos específicos de así desearlo.